Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Espero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Que vendrán Tan joven Esperar Eterno Amor Luchando Contra El dolor Todo estará Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre Tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Bailaré Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Y la más perfecta amor Oh 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 Yeah Mmm Mmm No, no Mmm No Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Eres un ángel No merezco esto Eres tan perfecto No merezco Esto Somos tan perfectos amor No Oh No No Eres un ángel No 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 a mis damitos de honor también agradezco a cada uno de ustedes, a mis tías a mis tíos, los amo a todos los amigos a todos los amo el día de hoy porque esto ya es muy importante para nosotros